Yo sé lo que son los encantos Yo sé de sus hembras riqueñas Sé del olor de sus rosas Por eso a mi tierra riqueña Por siempre la llamaré Preciosa Isla del Caribe Isla del Caribe Borinque Preciosa te guiaban las horas Del mar que te bañan Preciosa por ser un encanto Por ser un edé Y tienes la noble hidalguía De la amable España Y el fiero cantío Del indio bravío Lo tienes también Preciosa te guiaban los barredos Que cantan tu historia No importa el tirano Tendrarte con negra maldad Preciosa serás Preciosa serás Sin banderas Ni lauros Ni gloria Preciosa, preciosa Te guiaban los hijos De la libertad Preciosa serás Preciosa serás Preciosa serás Preciosa serás Y te guiaban los barredos Que cantan tu historia No importa el tirano, te trate con negra maldad Preciosa serás, si perderás mi lauros, mi gloria Preciosa, preciosa, te guiaman los hijos de la libertad Preciosa, te llevo dentro, muy dentro de mi corazón Y mientras más pasa el tiempo, en ti se vuelca mi amor Porque ahora es que comprendo, porque ahora es que comprendo Que aunque sé que soy tejano, también soy puertorriqueño Yo seré puertorriqueño, por donde quiera que ande Con bendición de mi madre, por el que lo llevo en la sangre Por herencia de mi padre, y con orgullo repito Yo te quiero, macho hermoso Yo te quiero, puertorriqueño Y por eso es que me nace hoy, dedicarle a este canto A mi madre que me vio crecer Y a mi hija del encanto, yo te quiero, puertorriqueño Yo te quiero, puertorriqueño Música Gracias por ver el video